Pues vamos surcando estas ondas interestelares y lo hacemos como no. Un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera, no, no, el último miércoles del año. Y como tal, efectivamente llegan nuestras grandes estrellas cinematográficas a formar parte de esta gran familia de Es la Mañana de Guadalajara un día más. ¿De quién hablo? Pues de nuestros queridos críticos cinematográficos Ramón Bernadó y Diego Gismero. Muchas gracias por estar aquí, buenos días y feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias Mónica, muchas gracias Diego. Pues encantado de estar aquí una semana más con vosotros. Feliz Navidad, que yo estoy recién llegado de Zaragoza, donde he seportado temperaturas muy frías, con una niebla intensísima. Y aquí en la Alcarria estamos disfrutando de un sol maravilloso. Pero bueno, son temperaturas, dice, muy frías, muy gélidas, pero con gran calor humano, ¿no? Hombre, por supuesto. Estas fechas además con la familia. Además yo que tengo un montón de cuñados, no te puedo ni contar. ¿Qué tal tú Diego? ¿Cómo te ha pasado estos días? Yo la verdad muy bien también, muy bien en familia, disfrutando de estas fiestas y sobre todo viendo películas familiares, la televisión. No he ido mucho al cine, no he tenido mucho tiempo, pero sí que he aprovechado el tiempo libre que tenía en casa para no pararte de películas que tenía pendientes. Y desde luego te traigo una que te va a gustar. Bueno, bueno, pues vamos a ir un poquito desgranando esas películas que ahora mismo están en cartelera, que son buenas recomendaciones para estos días de fiesta, son días especiales. Y algunas otras que, como bien dice Diego, podemos verlas desde nuestro sillón cómodamente sin tener que salir, que parece que es la moda también, y la polémica del 2017, la pantalla de cine frente a la pantalla de televisión. Haremos balance, si os parece, la próxima semana, ya cuando arranquemos el año 2018, de lo que ha sido el 2017 y de lo que vendrá en este año que estamos a punto de arrancar. Pero chicos, os parece que hagamos un breve repaso por lo que hay ahora mismo en cartelera y de lo que hayáis ido pudiendo degustar y disfrutar. Si quieres, Mónica, empiezo yo contando de Wonder Will, la última de Woody Allen, que tuve la oportunidad de ver el día del estreno, me sorprendió un poco porque fui el día del estreno a los multicines de Guadalajara, había un gentío, porque estas épocas navideñas son cuando más espectadores acuden a los multicines, y me quedé un poco asombrado que solo estábamos cuatro personas en la sala viendo el estreno de Woody Allen a las seis de la tarde, o sea que me parece un poco insólito. Es que yo creo que son fechas de películas de estas familiares, como Wonder, pero no para Wonder Will. Entonces, pues nada, Allen nos obsequia un año más con la película de estreno este año, que por cierto no ha utilizado cinta antigua, sino ha utilizado digital, medios digitales, y ha utilizado además cuestiones de estas digitales para recrear las playas de ahí. Que se ha modernizado, vamos, que se ha modernizado, se ha modernizado, se ha modernizado. A sus ochenta y muchísimos años, ¿no? Creo que esto tenía que ver con su colaboración con Amazon. Creo que Amazon, igual que Netflix, si no lo tengo mal entendido, obliga a grabar las películas y las series de una determinada manera. Pero yo he leído una entrevista larga que publica en Cinemanía Woody Allen y entonces Woody Allen explica que a él le da igual lo digital, que lo analógico, que el cine es cine y que a él no le importa nada adaptarse a la… Pero se nota en el resultado, ¿eh? Es mucho más brillante, por ejemplo, tiene unos colores… La fotografía es excepcional. La fotografía es además muy contrastada, es una fotografía muy bonita y hablar de la fotografía significa hablar un poco del intríngulis de la película porque es una película que tiene claras referencias a Tennessee Williams, a Elia Kazan en Un tranvía llamado Deseo, donde la protagonista es una mujer infeliz, de una vida frustrada y que se rodea de machotes en camiseta de tirantes, ¿no? Y luego Justin Timberlake es mi inglés que ya sabéis que no es precisamente de Oxford. Entonces es el protagonista y narrador de la película, es una especie de alter ego de Woody Allen. Como siempre, ¿no? En este caso Justin Timberlake, pero la primera vez que es Chico Allen, ¿no? Pues no lo hace mal, la verdad es que ninguno de los actores lo hace mal. La película es una película muy teatral en el sentido de que son largos diálogos, se basa todo en los diálogos, acción hay relativamente poca y hay diálogos que son bastante brillantes. Woody Allen intenta darle un toque de humor a su película, pero es un melodrama, un dramón absoluto, ¿eh? Y a mí me han impresionado varias cosas. Una, pues lo vengativas que pueden ser las mujeres celosas, es lo primero que me ha impresionado. O cualquier persona igual celosa, ¿no? En este caso son mujeres, por eso lo digo. Y luego destacar a una impresionante, James Weasley, que lo hace fenomenal, yo creo que va a estar en la carrera de los Oscars. Y a una competidora suya, que es Junot Temple, que es una chica joven de una potencia arrebatadora, ¿no? La peli no es, diríamos, una de las grandes de Woody Allen, pero yo creo que para los incondicionales les va a gustar. A mí me gustó. No es de las peores que tiene tampoco, ¿no? No, no, ni mucho menos. Yo le he puesto un 6-17, bueno, ya conocéis mi generosidad proverbial, y no perder de vista a ese niño pirómano, que es uno de los grandes descubrimientos de la película. Me gustaría, ¿has pasado por alto a James Belushi en una recuperación para el cine? Hacía décadas prácticamente, ¿no? Pero muchos años que no lo veíamos, ¿no? Muchos años que no lo veíamos. Está estupendo, está estupendo. Además en su papel, en un papel que es difícil, pero que yo creo que lo hace muy bien, ¿eh? Están todos los actores bien, ¿eh? Están estupendos y tal. Y la peli, a mí se me pasó entretenida, lo que pasa es que tiene a lo mejor una carga excesiva de teatralidad con unos diálogos muy teatrales. Es a lo mejor lo que me quejo yo un poco de la película. ¿Y la puntuación que le has puesto? Le he puesto un 6-17. Ah, bueno, un 6-17. Está bastante bien. O sea que se deja ver Wonderwee, no confundir, como dijisteis ya en su día, con Wonder, ¿no? Ah, claro. Hay otra película que es Wonder, que ya sabéis que trata sobre un niño con malformaciones cráneo faciales y que no hay que confundirla. Tengo que decir que yo he tenido el placer también de ver Wonder. Además, recientemente la he visto con mi familia. Y no me parece una película para nada lacrimógena, Ramón, que el otro día hablaste de que era muy lacrimógena. Me parece todo lo contrario. Hombre, es que él empezó a llorar con los títulos del inicio y terminó con los del final. Yo lloré durante toda la película. No, siguió en casa, perdona. Es una película… Mojé siete pañuelos de mocos y lágrimas y yo creo que eso es difícilmente superable. O sea que… Deberías tener un día muy… No, yo es que soy una persona sensible y tal. Pues fíjate, yo no digo que soy una persona sensible, pero te juro que con esta película lloré la parte final de la película, que me parece muy bonita. Pero sí que es verdad que yo me la esperaba, tal y como me la contaste, yo iba pensando que iba a ser un dramón muy grande, que iba a llorar mucho. Y la verdad me llevaba una decepción por esa parte, pero por otra me llevaba una alegría porque me lo he divertido muchísimo, me ha parecido muy divertida. Y además permite ver muy bien tanto los problemas de los hijos, tanto niños como adolescentes. Y la verdad me ha gustado mucho. Bueno, a raíz de esto recuerdo que comentasteis un spoiler, ¿no? Se le muere hasta el perro. Pues sabéis que yo que soy muy de no ver películas, se le muere hasta el perro, pero ya no la veo. Porque estoy harta, sobre todo en las películas de miedo. Parece que un recurso muy habitual es cargarse al perro o al animal que salga. Sabéis que hay una página, hay varias, pero esta en concreto es en inglés, Dose the Dog Die, donde tú puedes consultar si hay bajas animales. ¿A qué animales han ido matando en cada película? Bueno, pues de verdad que cada día son más consultadas y perdonadme porque fue a raíz un poco de... Pero no dejes de ver esta película por lo del perro porque... Pues mira, es que yo soy así. Entonces si se van cargando perros, quizá posiblemente no vea estas películas. Pero a ver, ya que hemos dicho el spoiler, ya que hemos dicho el spoiler, vamos a hacerlo bien. No se lo carga nadie. Bueno, que se muere solo, pero se lo cargan, se lo cargan los guionistas. Y dicen, los guionistas faltos de imaginación siempre terminan cargándose el animal. Así que ahí dejo eso para el guionista que nos está escuchando. Los asesinatos de animales es muy curioso porque Haneke hace muchos años en una de sus películas introdujo la muerte de algún animal y decía Haneke que al humano, al espectador, le impresiona más ver la muerte de un animal que de una persona en el cine. ¿Por qué? Porque inconscientemente puede pensar que efectivamente se ha cometido el asesinato del animal. En cambio del humano, hay algún proceso mental que le dice que eso es ficción. Eso es mentira, claro, claro. Y entonces puede eso digerirlo más fácilmente que no algo que piensa que de verdad ha sucedido. Eso lo decía Haneke y por eso en varias de sus películas iniciales introducía la muerte de algún animal para impresionar al espectador. Poco conciencia, voy a remover al público de la butaca. Pues a mí me remueve tanto que me salgo. Seguimos con más películas. Con Wonder Will nos hemos quedado en un poco más de un bien. A ver qué pasa con En realidad nunca estuviste aquí. Pues la directora de esta película es Lain Rijksheim, que no sé si recordaréis una película del 2012 que es Tenemos que hablar de Kevin. Si no la habéis visto os la recomiendo porque es una película maravillosamente estupenda. Y es la misma directora que años después nos deleita con esta En realidad nunca estuviste aquí, que es una película, es el tipo de película que a mí me gusta. Es una película que con muy pocos diálogos, por supuesto sin voz en off, y nos cuenta un poco la existencia de este sicario que a golpe de martillo va impartiendo justicia por el mundo y que al final termina volviéndose un justiciero. Un Joaquín Fénix estupendo, estupendo, de verdad colosal, y que no deja de tener pesadillas, recuerdos vívidos de su infancia o de su época de militar en la guerra de Irak. No deja de tener esos recuerdos y eso marca su vida y marca su actitud entre la vida. Y al final, ya te digo, se convierte en un justiciero. Es una película que dura 89 minutos en la que prima lo visual sobre los diálogos y es que es un cine del que a mí me gusta, del que a mí me entusiasma. Además es un cine que yo le encontré en parentesco con el polar francés. Esa austeridad en los recursos narrativos, a mí me ha parecido estupenda. Yo la católogo de peliculón. Es una película que no puede gustar a todo el mundo porque es una película con escenas francamente duras, truculentas incluso, y que yo le he puesto un 8,73. Pues si te ha gustado, sí. Pues si me ha gustado mucho, 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 mucho. Pero es una película que no es apta para todo el mundo, ¿verdad? No, no, niños, por supuesto, no pueden ir a verlos y tienen que ir a verlos personas con un estómago potente. Se prohíbe que vayan enfermos con reflujo gastroesofágico, hernia de hiato, gastritis crónica, úlcera péctica. Ese tipo de pacientes no pueden verlos. Mira, Ramón, creo que ya hay que aprovechar que eres médico para decir qué película recomiendas a cada enfermedad. Tienes que hacer una prescripción médica de cada una de las películas que veas. Esta es una película, desde luego, no para depresivos, desde luego. Hay que tener un estado de ánimo muy, muy, muy adecuado para ser capaz de verla. Pero es una película, a mi modo de ver, extraordinaria. Una de las grandes películas de este año, posiblemente una de las mejores que he visto este año, que no va a llegar a los Oscars, seguro. Que está pasando muy desapercibida, ¿verdad? Muy desapercibida, que no va a llegar a los Oscars, seguro. Porque es una película que tiene, diríamos, un público posiblemente limitado por la crueldad de sus imágenes, ¿no? Ya, 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 sí. También recalco que la fotografía me gusta. La fotografía es excepcional. A mí ya me ha causado mucha curiosidad. ¿Va a tener que verla? Espero que a los espectadores también y acudan de forma masiva a los multicines Guadalajara, olvidando que yo la he recomendado para que no… Y sobre todo, a lo mejor con el estómago vacío, verla pronto para cenar después. Esta, desde luego, no es una película para ver con palomitas, desde luego que no. Desde luego, aquí entra uno con las palomitas. Bueno, pues esta se me ocurre que está muy bien para verla justo ahora después de fiestas y entrar otra vez en operación adelgazamiento de… La operación retorno. La operación retorno al vaquero. Al vaquero. Bueno, pues después de este ocho tremendo, para en realidad nunca estuviste aquí, vámonos con Suburbicón. A mí Suburbicón, que es una película dirigida por George Clooney y que tiene como directores, perdón, como guionistas a los hermanos Coen, parece más una película de los Coen que de Clooney, ¿no? Es una película que habla de esa América limpia, aseada, de que viven en urbanizaciones con el césped bien recortadito, en el que todo el mundo es amable uno con otro, hasta que un día llega a esa urbanización a vivir una familia de negros, de afroamericanos, y eso desata las peores pasiones que puede haber en el vecindario, ¿no? Y demuestra que esa gente está llena de podrida, de prejuicios y de racismo en su interior. Y dentro de esa urbanización vive una familia, una familia en la que la madre tiene una paraplegia producida por un accidente de tráfico, que vamos descubriendo cómo ocurrió eso durante la película, y no voy a contar más, pero que en el que hay momentos... Es una comedia negra, ¿no? Comedia thriller, muy negros los dos. Se mueven entre esos dos mundos. Y que es muy Coen. A mí me parece que es una película muy Coen, muy cargada de mala leche, ¿no? Y que es una película que a mí me ha gustado mucho, y que es muy recomendable, con un Matt Damon. ¿Qué tal Matt Damon aquí? Pues está estupendo. Matt Damon es muy buen actor. Yo siempre he pensado que Matt Damon es el sucesor de Tom Hams, ¿no? Por generacional. Es el americano bueno, honesto. Fue el soldado Ryan. Aquí no es tan bueno y tan honesto ni tan soldado Ryan. Sigue teniendo esa cara de bueno. Sigue teniendo cara de bueno. Y la peli a mí me ha parecido magnífica, aunque las críticas no lo son. No comprendo por qué, porque a mí me parece una película estupenda. Yo le he puesto un 7,68 sobre 10. O sea que ya veis que la he calificado muy bien. Y la peli yo creo que reúne todos los requisitos para entretener y además para entretener a un público adulto. Me explico. Un público que espera algo más que un entretenimiento fácil. Y es una película mucho más digestible que la de En realidad nunca estuviste aquí. Y qué más deciros. Pues que Julianne Moore está magnífica interpretando un doble papel. Interpreta a dos hermanas, ¿verdad? Y muy recomendable. Pues es que hablabais de la carita de niño y de buen actor y tal que tiene Matt Damon. Y lo hablábamos un poquito antes de entrar ahora mismo en materia y en antena. Y es que efectivamente han pedido varias asociaciones de defensa de la mujer la retirada de las imágenes que realmente tampoco son muchas porque es un cameo de Matt Damon en La Gran Estafa. Todo debido a unas declaraciones que al parecer hizo a raíz de estos casos que están saliendo ahora de abusos en Hollywood, sobre todo protagonizados por el productor Harvey Weinstein, ya lo sabéis. Y en el que él decía que algo así como que había que diferenciar entre tocarle el culo a alguien o violarle o abusar, un abuso infantil, por ejemplo. Bueno, pues esas declaraciones no han caído nada bien en Hollywood y están pidiendo ahora, por ejemplo, que se le quite de películas como ha pasado. Y eso sí ha sido así con, ya sabéis, con Kevin Spacey a raíz de esas denuncias también por abusos. Y esto está siendo la tendencia de este último tercio del año y estamos viendo cómo trasciende el mero hecho espera social y llega hasta las películas para modificarlas en sus protagonistas. Hollywood, que siempre ha sido la fábrica de sueños, parece ser que para, sobre todo para el sexo femenino, era la fábrica de las pesadillas, ¿no? Porque muchísimas actrices muy conocidas se han visto obligadas a realizar prácticas sexuales en contra de su voluntad, pues para mantenerse en la industria, o sea, para conseguir papeles y mantenerse en la industria. A mí me parece algo tremendamente escandaloso, ¿no? Y yo creo que además que haya habido cierta impunidad de ciertos productores o de ciertos actores con poder para salir libres de la cuestión durante años y años, yo creo que ha sido fenomenal. Yo alabo a Angelina Jolie, que ha sido la que al final ha destapado la caja de los truenos, pero ha sido la que primero habló y detrás de ella muchas más. Yo no recuerdo. Sí, yo creo que ha sido Gwyneth Paltrow. Pero fue Angelina Jolie la que primero, luego las demás han apoyado. No, luego es que todo... Bueno, la primera que dijo algo fue la viuda de Kurt Cobain. Hace mucho tiempo y nadie la creyó. Nadie la creyó. Lo dijo a cámara, directamente en una entrega de premios. Posiblemente porque nadie quiso creerlo. Eso es, nadie quiso creerlo. En Hollywood. Ashley Judd ha sido también una de las primeras que han... Bueno, si es que de repente ha sido como una avalancha de noticias en torno a estos abusos, porque es que era un depredador auténtico este hombre. Menos mal que ha quedado ya marginal totalmente en el mundo del Hollywood. Y según he leído recientemente, además, le gustaba enseñar el pajarito. Y bueno, es que en esta gente cualquier cosa podemos... Están mal, están mal de la cabeza. Cualquier cosa nos podemos. Creen que puedan hacer lo que quieran. De hecho, son gente que aprovechan su situación de su poder para humillar a esas personas, porque muchas veces les proponían prácticas humillantes, por lo que he estado viendo de las buenas artes. Es que ya no era quieres un papel, acuérdate conmigo, no. Era quieres un papel, sé mi sirvienta. O sea, hacer lo que yo quiera que tú hagas. Eso me parece vergonzoso. Peor aún, pero me parece vergonzoso. Me parece que, por suerte, se ha denunciado, ha salido a la luz. Y espero que todo esto acabe. Hombres y mujeres, porque también han salido casos de hombres con Weinstein, me refiero. Ya no sexualmente, pero sí abusos de poder. Querer estar un poco por encima. Y el que se le ha revuelto, pues a lo mejor no ha tenido la carrera que se le auguraba en sus inicios a esta persona que se ha enfrentado con Weinstein. Bueno, en fin, cosas que ocurren en Hollywood que sacuden los cimientos de la propia industria, la más poderosa a nivel cinematográfico que existe en el mundo. Aunque, ojo, que la de Bollywood está ahí en cuanto a producción. Algún día tenemos que hacer un especial Bollywood y bailar aquí para nuestros amigos de Alcarria. Bollywood, hemos visto todos. Yo tengo unas cuantas películas de Bollywood en mi casa. Sí, yo también, me gusta. Y he visto alguna. A mí me tira un poco para atrás su larga duración, que son películas que... A mí me encanta, no pasa nada. Me hago doble sesión. Me hago la primera parte y la segunda. Claro, tienes que verla en dos veces. Y hay cada chulazo indio. Oh, madre. Yo de eso no me he fijado tanto. Seguro que no, porque te has fijado en las damas, ¿no? Pero a mí los números musicales estos de Bollywood, que me recuerdan mucho al Hollywood clásico, este de las coreografías estas inmensas, incluso a veces con figuras geométricas. Les ganan, ¿eh? Les ganan, totalmente. Bueno, en participantes, por supuesto, porque participan miles de personas ahí bailando. También hay millones de personas en el país, como para no... Oye, vamos a terminar. Vamos a nuestro joven Padagón, que nos va a recomendar otra de las películas, que como él dice, sin salir de casa, se ha podido ver y le ha dejado pegado al asiento durante dos horas, ¿no? Dos horas de película, más o menos que dura. De Netflix, Es Bright, la última película de Will Smith. Una película que, si bien la crítica no la ha sabido valorar, como yo la he valorado al menos, me parece que es una película divertida, una película que nos cuenta además un mundo distópico, un mundo en el que si te imaginas a los personajes del Señor de los Anillos, pero te los imaginas en el mundo real, en el mundo actual. En el siglo XXI. En el siglo XXI, sí. Hay orcos, hay hadas, hay elfos. Mira, los orcos son como los menos valorados, son como, digamos, la clase baja. Bueno, se acaba de que no se les ha visto una hada. Los humanos son clase media, las hadas son como moscas, como que no gustan mucho las hadas. Sí, son insectos. Sí, exacto. Luego, las elfos son como la alta sociedad, los que tienen el control del mundo un poco. Y va, pues la historia trata en sí de dos policías que, bueno, tienen que… Y luego está Will Smith. Está Will Smith, Will Smith, es una policía, sí. ¿Qué tal se conserva a Will Smith, Mónica? ¿Tú qué tal lo ves desde tus ojos femeninos? A mí es que este hombre me encanta, me encanta. Y además veo que tiene una genética estupenda a Will Smith. Sí, se sigue conservando muy bien. Es que está estupendo, vamos. Dime que ha cambiado mucho desde El Príncipe de Bel Air. No, no, no. No, no, no. Yo creo que puede hacer una segunda parte y dice que ha pasado cinco años y cuela, ¿eh? Y cuela, cuela. Sigue, Diego, sigue. Nada, pues comentamos que son una pareja de policías que nos lleva muy bien entre ellos porque el orco es el único policía que hay en el cuerpo, que es orco. Y no cae bien. Tampoco cae bien entre los orcos, el orco, porque es un orco que no es pura sangre, con lo cual no cae bien. Es un pobre muy marginado, ¿no? Sí, un marginado incomprendido, pero que el hombre es una muy buena persona. Y descubren una varita mágica, que las varitas mágicas son como una varita mágica. Tienes poderes y las hadas, las brujas, bueno, hadas. ¿Y sale Harry Potter? No, no sale Harry Potter. No, qué pena. Es lo único que falta, ¿eh? Es que estoy en Estados Unidos y él está en Inglaterra. Ah, bueno. Entonces hay que tener en cuenta que a lo mejor es el mismo mundo, ¿eh? Claro, y está por ahí el hombre de las criaturas, estos animales fantásticos, ¿no? Fantásticos, claro. Y otras criaturas, ¿no? Y bueno, pues la película en sí es la antigua película de acción, de aventuras, de dos policías que descubren una conspiración para hacerse con una varita y... Es una buddy móvil, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Exactamente. Y nada, no es muy diferente a otras películas de género, tampoco añade nada nuevo ni nada espectacular, único que como tiene el tema de la magia, pues ahí te puedes ver el cambio. Pero en cuanto a películas, sigue siendo una película que sigue el mismo estilo, el mismo... Hombre, está claro que Netflix sí que apuesta por un público joven, ¿no? Un público criado en la ciencia ficción, que conoce el Señor de los Anillos, que conoce el mundo de la magia, que no es un... está pensado para un público, yo creo, que joven, no mayor, el público mayor posiblemente vea la televisión digital terrestre, que yo creo que está llamada a ser minoritaria conforme pasen los años. Ya has visto qué ha pasado con las audiencias este año, con la tele, que van cayendo en picado, pero es por este tipo de plataformas. Claro, lo que está claro... Y entre las propias plataformas empiezan a salir nuevas y se van haciendo la competencia, va a ser un año duro este 2018 y vamos a estar aquí para vivirlo y para contárselo, ya lo verán. Bueno, una última recomendación que vais a ver hoy, ¿hoy vais al cine? Pues tenemos el programa hecho, te lo voy a decir, porque igual no lo sabes, pero te lo voy a contar en un momento. Este, el miércoles, vamos a ir a ver a las 4 y 10 Jumanji y luego una película que es la cena... Sabes que miércoles es hoy, ¿no? Miércoles es hoy, efectivamente, es que lo tenía apuntado hace unos días y he puesto miércoles... Tiene puesto en el móvil, miércoles. Miércoles. Entonces, hoy vamos a ver a las 4 y 10 Jumanji y luego a las 6 y algo la cena, que es una película que la crítica pone como aburrida, pero yo quiero ver. Y luego, mañana jueves, a las 4 y media, veremos Una vida a lo grande, también con Matt Damon y tal. Entonces ya tenemos un poco el programa Estardos Tardes. Hoy os vais cenados yo con la cena, ¿no? Prácticamente, pero ahora qué será. Yo también tampoco creo que cené mucho porque estoy preparándome al estómago para Año Nuevo. Y para ver la de en realidad nunca estuviste aquí, ¿no? Que es lo que decíamos. Bueno, chicos, pues mira, hoy reuniendo un poco la fantasía de Bright, ese lugar, esa urbanización idílica en Suburbicom, pues nos vamos a despedir con una de las canciones más bonitas y que además también a mí me suena mucho a Navidad, que es Eduardo Manos Tijeras. Pues venga, con ella os despido hoy y hasta el año que viene. Nos vemos dentro de 7 días, ya cambiando la última cifra del calendario. Feliz año, feliz año a todos nuestros oyentes. Feliz año a todos, muchas gracias por escucharnos todo este año y tener la paciencia de oírnos. Lo agradecemos muchísimo, de verdad. Pues muchísimas gracias a los dos, Ramón y Diego. Feliz año. Feliz año.